Bueno, no vamos a meter en esta encuesta factum. Como les decíamos, estamos a 12 días de las elecciones, a 12 días de votar. Es importante lo que repasamos. Hoy fuimos a Tendencia en Twitter todo el día. Es importante lo que vamos a votar en 12 días. Parlamento, pero también es muy importante el tema de los plebiscitos. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bien. Sí, vamos a repasar la misma encuesta que estuvimos viendo ayer de estimación de voto, pero ahora hablando de los plebiscitos. Es decir, una encuesta que fue realizada entre el 28 de septiembre y el 6 de octubre. Y tenemos los dos plebiscitos para presentar la intención de voto de la ciudadanía en torno al plebiscito. Primero, de seguridad social. También es la penúltima. Es la penúltima sobre el fin de la semana que viene. Vamos a tener la última previo al desarrollo de la jornada electoral. Entonces, vamos por el primer gráfico que ya nos muestra cuál es la predisposición a votar el plebiscito de seguridad social en la ciudadanía. Recordemos que nosotros la pregunta que hacemos es con información. ¿Qué quiere decir? Bueno, le planteamos cuál es el escenario. Sabemos que probablemente no toda la población tenga la información, pero siempre es útil ver la reacción de la ciudadanía frente a la información. Bueno, ahí lo que tenemos es un 47% entre quienes contestan que votarían este plebiscito cuando juntamos el sí seguro más el sí probable. Y el 43% que dice que no lo votaría seguro o probable. Y nos queda un 10% que, aún con la información que le damos en la formulación de la pregunta, de los tres ítems que compone el plebiscito, dice que no sabe qué votaría. O sea, ¿son indecisos o son personas que no tienen información, que directamente ni saben que va a haber plebiscito? Bueno, en realidad son las dos cosas. Pero incluso nosotros en la formulación decimos, bueno, va a haber un plebiscito donde se propone eliminar las AFAPS, establecer el mínimo de jubilación en los 60 años y equiparar la jubilación mínima al salario mínimo nacional. Teniendo esa información, la gente dice, bueno, igual, dándome esa información, no sé qué haría. Ahora, de este 47%, sí, dale. Es importante porque al momento de ir a votar, si uno no sabe, no vota. Bueno, sin duda. Y en esto, la información y la decisión de ir a votar por el sí, porque recordemos que no hay un sí y un no, hay solamente un sí. Efectivamente. Ese es uno de los puntos clave en los plebiscitos. Primero, que se hace en conjunto con la elección parlamentaria y presidencial, donde depositamos una hoja que tiene todas las distintas instancias, órganos que se eligen, la fórmula presidencial, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Junta Electoral, y además una papeleta adicional que se puede incorporar o no, y ahí está la decisión, si se incorpora o no. Si está en sobrada, con lo que uno va a votar, ya es más fácil. Si no está en sobrada y tiene la predisposición, tiene que ir a buscarla. Va a haber dos papeletas por el sí, una por el plebiscito de la Seguridad Social, otra por el llenamiento nocturno. Es decir, hay una cuestión muy proactiva en el voto al plebiscito, a cualquier plebiscito. Te apuro y te pregunto, ¿con estos guarismos se puede aventurar un resultado? Bueno, en principio lo que nos está mostrando es que de este 47%, solamente el 35% dice que sí seguro lo votará. Entonces, para que pudiera aprobarse, tiene que ir del 35% seguro, captar todo el que dice probable y además captar cerca de la mitad, un poquito menos, de quienes no saben qué harían. Es decir, tiene un tramo difícil el plebiscito para el sí, porque tendría que ser la convicción de hacerlo y la ejecución de la introducción de la papeleta. Entonces, es un panorama que además vamos a ver ahora, el siguiente gráfico nos va a dar otro elemento central, que es la tendencia. Es lo que hemos hablado varias veces, de la importancia que tienen las tendencias en cualquier estudio de opinión pública y en este en particular con todo lo que hablamos de las albedades que tiene. Bueno, lo que vemos en la línea verde es el total de la población. La línea verde nos muestra el total de la población. Este plebiscito en el segundo trimestre del 2024, seguridad social, tenía un 66% de apoyo y fue cayendo sistemáticamente medición a medición, del 66 al 61, luego el 53, 51, 47. ¿Y qué es lo que vemos? Primero que hubo una caída desde el segundo bimestre hasta el cuarto bimestre en la línea amarilla, que era el Frente Amplio, que fue importante, que fue una parte importante de la explicación de la primera caída del apoyo al plebiscito de seguridad social. Pero luego se estabilizó. Hoy tenemos dos tercios, más o menos, de los votantes del Frente Amplio que tienen predisposición a votar el sí. No quiere decir que lo hagan, porque una parte es seguro y otra es probable. Lo que queda claro es que la caída de estos cuatro puntos que vemos ahí del 51 al 47 obedece mayoritariamente a gente votante de la coalición, que lo decíamos la otra vez que presentábamos en el informe, eran cuatro de cada diez prácticamente que iban a votar a favor y ese porcentaje se redujo de manera importante. Se bajó de 38 a 28. En el medio fue la conferencia de prensa del presidente. Sí, que fue casi cadena. Fue casi cadena. Bueno, eso sin duda tuvo un efecto y de hecho claramente el mensaje estuvo dirigido a eso. Estuvo dirigido a los propios votantes de los partidos de la coalición. Decir, bueno, esto es negativo, no hay que votarlo y claramente dirigido a los votantes de la coalición parece haber tenido un efecto porque la caída que se da en el apoyo al plebiscito de seguridad social se da fundamentalmente o básicamente en los votantes de los partidos de la coalición. De los que apoyan el plebiscito, y ahí pasamos a la siguiente placa, de los que apoyan, de los que dicen que van a votar a favor, ¿cómo se compone el votante? Bueno, acá no estamos teniendo grandes diferencias en términos de lo que venimos viendo cuando seguimos esto. Es decir, a medida que aumenta la edad, disminuye el apoyo al plebiscito. A medida que bajamos en términos de clases sociales, aumenta el apoyo al plebiscito. Y a medida que nos movemos en el espectro ideológico de derecha a izquierda, aumenta el apoyo al plebiscito. Esto no está teniendo variaciones en términos de comportamiento, pero sí en términos de proporciones. Es decir, ha caído el apoyo al plebiscito en todos los tramos etarios, más en los mayores de 60 años, ha caído en todas las clases sociales, más en las clases medidas altas y altas, y ha caído el apoyo al plebiscito en el centro y la derecha, y se ha mantenido en la izquierda. Esto es un comportamiento que venimos viendo claramente, y que después cuando vemos el allanamiento nocturno vamos a ver que hay diferencias también cuando vemos las distintas variables que componen una sociedad. Antecedentes de otros plebiscitos a esta altura, octubre, hace cinco... Tuvimos plebiscito en el 2019, en el 2014, en el 2009, siempre hubo plebiscito con las elecciones. ¿Cómo estaban los otros plebiscitos a esta misma altura? Bueno, este es un dato interesante, interesante, importante, en base a la pregunta que hacías. ¿Qué probabilidad tiene de ser aprobado con estos números? Bueno, ¿qué es lo que vemos? Este plebiscito sobre seguridad social hoy registra menos apoyo que el que registraron los otros plebiscitos a la misma altura de la campaña electoral, es decir, al arrancar octubre. El plebiscito de voto en el exterior tenía 52, el de la ley de caducidad, el de baja diputabilidad, estaban en el 50, vivir sin miedo en el 56, este está por debajo del 50, es decir, es el que está teniendo menos apoyo en términos comparados con los últimos cuatro plebiscitos anteriores, y ninguno de estos cuatro se aprobaron. Entonces ya nos da una señal de que salvo que cambie algo, salvo que, por ejemplo, la cadena de ayer haya tenido un efecto, salvo que cambie, en realidad la tendencia es a que no se apruebe este plebiscito. La tiene muy complicada, hay que esperar la última medición para ver si se ratifican estos números, vos decís que es prácticamente muy difícil que se termine. Es difícil porque lo que hemos visto, ya lo que hemos venido conversando, la dificultad que supone el depositar el voto es que para que un plebiscito se apruebe necesita tener el sí seguro por encima del 50%, es decir, no contar con votos probables si no hay ensobrado masivo. Ahora con esto que me acabás de decir, sí seguro por encima del 50%, estoy anotando acá. Vamos al otro, allanamientos nocturnos. Bien. ¿Qué parecía ser el que venía más encaminado a poder votarse y aprobarse? Sí. ¿Qué dice la penúltima encuesta de Factum para allanamientos nocturnos? Bueno, lo que tenemos es que el 56% dice que votaría sí, seguro más probable. Es decir, se inclina a votar a favor del plebiscito el 56%. El 41% directamente dice que no lo va a votar y acá tenemos mucho menos proporción de personas que dicen que no saben qué harían. Acá hay mucho más definición. De ese 56%, el 44% dice que sí seguro votará el plebiscito de allanamientos nocturnos y hay un 12% que probablemente lo votaría. Ahora, me acabás de decir que para que un plebiscito tenga buenas chances de aprobación, necesita un sí seguro en el 50% o por encima. Y no llega. Bueno, ¿cuál es el punto acá? Acá sí hay ensobrado de todos los partidos que conforman la coalición. Es la única diferencia con respecto a la seguridad social. Pero todo lo que hay que ver, y lo vamos a ver ahora en la siguiente placa, si todos los votantes de la coalición acompañan el plebiscito o no, y cuántos del Frente Amplio tienden a tener una posición favorable, pero cuántos de esos van y buscan la papeleta que no está ensobrada en la del Frente Amplio. Entonces, el siguiente gráfico nos va a mostrar la evolución y la diferencia que tenemos entre votantes de los partidos de la coalición y los votantes del Frente Amplio. Empiezan a aparecer votantes de la coalición que dicen no van a votar allanamiento nocturno. Fíjense, era casi unánime el 96% en el segundo bimestre de 2024, y desde septiembre a octubre cayó 8 puntos de la aprobación dentro de los votantes de la coalición. Dentro de los votantes de la coalición, efectivamente. Esto ya marca un tema. Más allá del ensobrado, hay dos de cada diez que no tienen predisposición a votarlo. Por lo tanto, no hay que contarlos como ensobrándolo podrían votar. El apoyo general del plebiscito de allanamientos nocturnos, también como pasó con la seguridad social, ha tenido un proceso de descenso. Es bastante habitual que esto pase con los plebiscitos. En general, arrancan más arriba de lo que terminan. Pero cuando mirábamos estos datos del segundo, tercer bimestre del año, con 74%, la lógica, digamos, indicaba decir, bueno, tiene grandes chances. De hecho, la mayor caída, corregime, se da ahora, de septiembre a octubre. Se da de septiembre a octubre. Que se da, primero, la caída que se da entre el cuarto bimestre y septiembre, está explicada por una caída dentro de los votantes del Frente Amplio, que pasan del 48 al 38%. Acá es cuando el Frente Amplio toma la decisión y comunica la decisión de no apoyar el plebiscito de allanamientos nocturnos. La última caída, entre septiembre y octubre, que pasa de 65 a 56, se da un movimiento negativo de votantes de la coalición y votantes del Frente Amplio. Acá, el plebiscito de allanamientos nocturnos ha quedado en un segundo plano. Claramente, la agenda mediática, política, ha estado central en el otro plebiscito. Por lo tanto, este ha ido perdiendo fuerza, lugar en la agenda. No aparece como un plebiscito que convoque masivamente, por más que antes, que estuviera tan disputada la agenda, tenía un apoyo bien mayoritario. De hecho, hasta los impulsores de la iniciativa, que arrancaron diciendo que era una bala de plata para la lucha contra la inseguridad, ahora dicen, bueno, no, ya sabemos que no va a cambiar drásticamente la situación, pero sería una herramienta más para la policía. O sea, todo se ha relativizado. Sí, sí, sin dudas. Bueno, eso le ha hecho perder fuerza al apoyo al plebiscito sobre allanamientos nocturnos, que arrancó con un apoyo muy mayoritario. También hay que entender un poco los contextos, ¿no? Es decir, no dejó de ser un tema de preocupación la seguridad pública, pero, de hecho, sigue siendo el principal problema de preocupación, pero estaba mucho más focalizado en seguridad pública previo a las elecciones internas que después, cuando el plebiscito de seguridad social toma fuerza, cuando empieza una discusión ya de otros temas en la campaña electoral, donde hay muchos más actores disputando la agenda. Vamos ahora a cómo se componen los apoyos a este plebiscito de allanamientos nocturnos. Bien, acá lo que vemos es que, a diferencia del plebiscito de seguridad social, donde teníamos tendencias tendencias bien marcadas por edad, teníamos tendencias bien marcadas por clase social, acá lo que vemos es, por edades hay un tramo etario que aparece apoyándolo más fuerte, de los 34 a los 48 años, pero no hay una tendencia, digamos, por edades. En clases sociales hay una leve tendencia, mayor apoyo en las clases más bajas, tienden a ser, las clases más bajas, apoyar más las medidas punitivistas. Bueno, de alguna forma, se está mostrando aquí también, pero no en la misma medida que veíamos el de seguridad social. Y la otra diferencia es que se invierte totalmente el apoyo en términos del espectro ideológico. Mientras en seguridad social veíamos un apoyo más masivo en la izquierda y mucho menor hacia la derecha, acá lo que tenemos es el orden inverso. A medida que movemos de izquierda a derecha, aumenta fuertemente el apoyo al plebiscito de seguridad social. Tanto en el de la seguridad social como en este, todavía no están mensurados las cadenas, los mensajes. De hecho, la cadena, la producción de BT de Noticias estuvo hablando con integrantes del comando, parece que va a ser una especie de voz en off que va a dar el mensaje. Ninguna figura que aparezca, ahí tampoco hay demasiado acuerdo a nivel de la coalición de cómo pararse ante la ciudadanía en esto, de que nadie saque rédito político y eso lo complejiza un poco. Pero bueno, lo cierto es que el de la seguridad social todavía no entró en la medición, porque la cadena fue ayer y en este todavía no se emitió la cadena. Vamos ahora también a repasar la serie histórica y cómo llega este plebiscito con relación a los antecedentes. Bien, son los mismos datos que vimos en la anterior, es decir, los plebiscitos anteriores. ¿Tiene un aire, un aroma al plebiscito vivir sin miedo? Bueno, sí, efectivamente. Habría que ver bien la línea de apoyo histórica, pero también como que vivir sin miedo unos bimestres antes de la elección parecía que era seguro que se iba a apoyar y se fue desinflando sobre el final. Nunca llegó a tener un apoyo tan alto como llegó a tener allanamientos nocturnos, pero anduvo cerca del 60% y después empezó a caer. También tuvo más oposición vivir sin miedo. Tuvo más oposición, tuvo oposición primero de lo que hoy es la oposición política y dividida la postura de la candidatura presidencial. Efectivamente. Lo otro que sucede en esto y el aroma que tú decías es que en realidad en el mismo tiempo histórico, digamos, tienen el mismo apoyo. Cuando arrancaba octubre del año 2019, el plebiscito de vivir sin miedo tenía 56% de apoyo al voto al sí, seguro o probable, y el de allanamientos nocturnos tiene un 56%. El resto tenía menos apoyo, 50, 52%. Este está mejor posicionado que el voto en el exterior, que la ley de caucidad y que la baja de edad de imputabilidad, pero está en el mismo nivel de vivir sin miedo. Lo mismo que hablábamos con seguridad social. Las posibilidades de apoyo dependen mucho de que logre que el sí seguro, que está en el 44%, alcance el 50% y sumar alguno probable. No parece sencillo tampoco para este plebiscito que pueda aprobarse. Ves, como resumen, dos escenarios. Complejos para la aprobación, más lejos el de la seguridad social, pero tampoco la tiene fácil el allanamiento nocturno. No parece, hace un par de meses lo podíamos ver bastante más claro, digamos, la posibilidad de ser aprobado con el paso del tiempo se fue desinflando ese apoyo que tenía el sí y lo que hay que ver es, bueno, la última medición, esto si hay una cadena o no y cuánto puede impactar en fortalecer sobre todo el voto de la coalición y cuánto de los votantes del Frente Amplio puedan efectivamente llevar adelante un voto a favor. Vivir sin miedo tuvo algunos votos de votantes del Frente Amplio, pero fue en torno del 13% de votantes del Frente que depositaron el sí por el vivir sin miedo. Eduardo, te vamos a dar unos días, no sé si decir de descanso porque en realidad el teléfono debe haber explotado ayer, debe haber explotado hoy, pero en unos días te esperamos con la decisiva, la última foto antes de las elecciones. Así es. ¿Qué semanitas se nos viene? Se vienen unas semanas divertidas, entretenidas, difíciles. Difíciles. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.